Después de una etapa muy difícil para los abogados en cuanto a su seguridad, hoy celebran que esta situación se haya revertido. Así lo expresó Gerardo Rojas Favela, vicepresidente de la Confederación Nacional de Abogados. Esto en el marco del Día del Abogado. En aquellos años, hace seis años, hubo bastantes compañeros ultimados, 20, 30 compañeros en forma violenta. Entonces, la situación es que nuestras condolencias los seguimos lamentando profundamente. Y no nada más aquí en Durango, te lo digo, en todo el país hubo situaciones muy graves en Guerrero, en Tamaulipas, en Guadalajara. Y pues yo, pues, este día nos sirve para fortalecer, para recordar y no olvidar las cosas que han pasado. Mucho, mucho, yo creo que este sistema penal acusatorio viene a favorecer las condiciones en el gremio, en lo que viene siendo la conducción ética, porque ya al momento que entra el sistema penal acusatorio, únicamente pueden litigar los compañeros que tengan cédula profesional.